Ahora empieza todo lo que hace al trasplante masivo de todo lo que son los almacigos hacia los potreros. Es un momento importante porque es donde empieza todo lo que va a hacer o va a deparar la campaña en el futuro. Cuando iniciamos los almacigos allá por el mes de mayo siempre pensamos que este año tiene que ser mejor que el otro, mucho más allá de las adversidades, de los problemas que tenemos en cuanto a lo que hace a la producción, no solamente costo, la incertidumbre cambiaria, el tema de la alta inflación, no solamente en pesos sino también en dólares para nosotros. Por lo tanto, sí, a pesar de ello el productor tabacalero se caracteriza por enfrentarse, seguir adelante, lucharla, pelearla y bueno, ahí vamos en ese camino. ¿Es un año difícil, complicado? Sí, es tremendamente difícil esta incertidumbre en cuanto ahora ya estamos viendo lo que pueden significar los servicios de energía y gas para todo lo que hace al secado, el tema del agua, el tema, como dije recién también, de los altos costos y el problema que tenemos muy serio de la toma de la mano de obra que hacen que con tiempo vamos viendo todo esto como mitigamos, más allá de la falta de veces de condiciones en la preasistencia, ya sea económica o de condiciones por parte de los compradores o de la inexistencia de todo lo que hace a las posibilidades bancarias. Doctor, el tema de gasoil también es un factor importante. Se pegó muy fuerte y sigue haciéndolo porque en estos momentos es donde más transitamos, donde más necesitamos y por ahí escasea y están las especulaciones de los precios y todo lo que sucede. En cuanto al fondo especial, bueno, tenemos este parate, realmente que también lamentamos todo lo que ocurre, este cambio de autoridades que siempre es un empezar de nuevo hasta que se la designan, después que se la designan, hasta que tienen las formalidades burocráticas para poder realizar todas las transferencias, pero por el momento, claro, estamos detenidos en cuanto a esa plata que debe estar en el bolsillo del productor y que entendemos que corresponde.